¿A ti también te pasa que vas a dar una vuelta y acabas llevándote a casa medio bosque? Antes de poner todo esto a nuestros loros para que jueguen, hay que limpiarlo y desinfectarlo bien. Por eso hoy vamos a ver tres maneras de limpiar y desinfectar de forma rápida y sobre todo eficaz. ¡Ah! Y quédate hasta el final, porque si no conoces el último producto vas a flipar en colores. ¡Hola mis pibuetes! Soy Mar de Nidito Piu y sé que te mueres de ganas de que te cuente las tres maneras de desinfectar. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es importante desinfectar las cosas? Los pájaros de la calle no tienen nada desinfectado y ahí están los más de contentos. Resulta que el sistema inmune de la mayoría de animales se forma gracias a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa o adquirida. Innata significa que ya nacen con ella, es decir, que su cuerpo neutraliza de forma natural según qué patógenos. Pero por contra, la inmunidad adaptativa se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Según con qué patógenos se enfrente el animal, se van desarrollando, o no, mecanismos de defensa. Cabe decir que cuando el sistema inmune no puede hacer frente a estos patógenos o a estos elementos extraños, el animalito enferma o directamente muere. Aunque suene cruel, así funciona la selección natural. ¿Pero por qué te ríes? Tú estás muerta. Así que en resumen, como los pajaritos de la calle siempre han estado expuestos a estos elementos extraños o patógenos, su sistema inmune ya se ha adaptado. Pero el sistema inmune de los loros que tenemos en casa no ha tenido esta oportunidad, así que más vale prevenir que curar. Aclarado esto, vamos al lío. Tres maneras de desinfectar las cosas para que tu loro no se muera. Vale, creo que me he pasado de dramática, lo repito. Tres maneras de desinfectar las cosas y punto. En los tres casos, el primer paso es limpiar las cosas con agua y un cepillo o un estropajo, y así quitamos la suciedad más evidente. Manera número uno. Meterlo en el horno. Precalentamos el horno a 130 grados. Y una vez llegada a esa temperatura, lo dejamos unos 15 minutos. Esta tiene que ser la peor receta del mundo. Cuidadín que no quiero que ningún piguete salga herido y menos aún que se le queme la casa. Hay cosas que es mejor no meterlas en el horno, o porque se incendian o porque se deshacen. Así que por favor, un poquito de sentido común. Y cuando pasen los 15 minutos, recuerda que no lo puedes coger directamente con las manos, que quema. Usa unos guantes o espérate a que se enfríe, que parece muy obvio. Pero a veces nos pueden las ganas y luego pasa lo que pasa. Que a ver, que no lo digo porque a mí me haya pasado ni nada, ¿eh? Se ha quemado más de una vez por impaciente y seguramente volverá a quemarse. Manera número dos. Hervirlo con agua. En una olla normal y corriente, ponemos agua del grifo y a hervir. Lo ideal es que esté unos 15 minutitos más o menos. Luego lo escurrimos o lo dejamos secar al sol. Esta es quizá la manera más económica de desinfectar, ya que el gasto energético del horno suele ser bastante mayor. Por otro lado, no nos carguemos las ollas de casa. Si me aceptas un consejo, límpiala tan pronto como acabas de desinfectar. Que no es que a mí me haya pasado nunca nada, yo solo lo digo. Pequeña actualización sobre las piñas. Y es que la olla en la que lo he hervido, pues creo que ha muerto. Llevo un rato rascando y esto no se va. Después de ver esto te digo yo que las piñas mejor con la siguiente técnica. Manera número tres. Productos desinfectantes. ¿Qué pasa cuando lo que queremos desinfectar es tan grande que no cabe ni en el horno ni en una olla? O cuando le queremos poner elementos frescos, como por ejemplo ramas de bambú o de olivo. Permíteme que te presente al rey de los productos de limpieza para mascotas. El p*** amo de la desinfección. El archifamoso... F10. ¿Vale? Este producto es completamente inofensivo para nuestros loros. De hecho, es el que se suele utilizar en zoológicos, veterinarios, incluso en los santuarios, protectoras o centros de rescate. Quizá no conocías el F10 y pensabas que en este apartado te iba a hablar de la lejía y del agua oxigenada. Pues no. Luego hablaremos mejor de esos productos. Pero primero, déjame que te explique cómo se utiliza el F10. Para empezar, hemos de diluir el F10 en agua. Según lo que quieras desinfectar y cómo de profunda quieras que sea esta desinfección, tendremos que diluir más o menos cantidad. Te lo indica todo en el dorso del bote. Pero la verdad es que se ve bastante mal. Así que te lo dejo todo bien escrito en el link que encontrarás en la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Te dejo también en ese link donde puedes comprar el F10. Pongamos que ya has entrado en el link y ya has preparado la mezcla según lo que tú necesites. Primero le pasaremos un agua a lo que queremos desinfectar. Y luego lo pulverizaremos con F10 como si no hubiera un mañana. Según la cantidad que hayamos diluido antes, tendremos que dejarlo actuar más o menos rato. No te preocupes que te lo dejo todo escrito en el link. Y luego podemos enjuagarlo con agua y dejarlo secar. Este último paso, el de enjuagarlo con agua, realmente te lo podrías saltar. Porque al no ser tóxico para ellos, no les haría ningún daño entrar en contacto con el F10. Pero a mí, sinceramente, me deja más tranquila pasarle una agüita y dejarlo libre de potingues. Como comentábamos antes, quizá no conocías el F10 y pensabas que ahora hablaríamos de la lejía o de la agua oxigenada. Te cuento. Realmente podríamos llegar a conseguir más o menos los mismos resultados. Pero la lejía y el agua oxigenada sí son perjudiciales para nuestros pequeños. Así que hay que saber utilizarlas bien. Y aquí es donde a mí me matan. Según donde lo leas, hay que diluirlo en una cantidad o en otra de agua. A más a más, se ve que las proporciones para cantidades de agua y de lejía, por ejemplo, dependen del cloro activo que lleve la lejía. Y esto es diferente según cada marca. Luego hay quien dice que no, que no hace falta diluirlo, que lo puedes utilizar tal cual. Simplemente hay que dejarlo secar al sol y entonces ya se va todo lo malo. Luego hay que tener en cuenta que la lejía, por ejemplo, hay que utilizarla en un lugar ventilado. Porque los vapores que desprenden son perjudiciales para nuestros loros. En fin. Hay muchas fuentes y ninguna dice lo mismo. En lo único en lo que coinciden todas es en el hecho de que bajo ningún concepto pueden quedar restos de estos productos. Yo ahí lo dejo. Y no sé tú, pero a mí me quita el sueño pensar que la haya podido hacer mal, que la haya enjuagado mal o lo que sea, y que mis pequeños puedan intoxicarse. ¡Oh no! ¡Van a morir! Así que prefiero mil veces el F10 y así duermo tranquila. Me sale una voz muy aguda. ¡Oh no! ¡Van a morir! Comentarte también que hay elementos que no hace falta desinfectar, como por ejemplo los sustratos para las bandejas de forrajeo o todo lo que compres que ya esté pensado específicamente para mascotas. Puedes desinfectarlo por si acaso, pero seguramente no haría falta. En el caso de las hueveras, los tapones de botella, los plásticos y los cartones reciclados en general, pasan dos cosas. Primero, que no podremos utilizar algunas de estas técnicas sin que se desintegren. Y segundo, que son bastante inocuos, es decir, que no le harán ningún daño. Simplemente procura que esté bien limpio y ya está. Al loro, la desinfección de metales es un mundo aparte. Y ya lo hablaremos otro día porque no quiero que este vídeo se haga eterno. Además seguro que te mueres de ganas de ponerte a desinfectar cositas para hacer una bandeja de forrajeo a tus peques. Espera, ¿que no sabes que es una bandeja de forrajeo? Anda, te dejo aquí este vídeo en el que lo explico. Y si este vídeo ya lo has visto, te dejo este otro. Correrías a verlo. Y no te olvides de darle al like si te ha gustado este vídeo. Y si aún no lo has hecho, ¡suscríbete! ¡Un abrazo, mis pihuetes! ¡Chao!